Duncleosteus terreno. Vivió hace 380 millones de años en los océanos del Devónico. Con una longitud de 6 metros y una tonelada de peso, el Duncleosteus era el superdepredador de su época. Era un pez placodermo muy violento que estaba cubierto por unas placas óseas muy duras que le servían como defensa ante otros depredadores o contra otros de su misma especie. Sus mandíbulas estaban prohibidas de cuchillas dentales que no estaban hechas de esmalte, sino de hueso. Este era muy afilado y este no se dividía en partes separadas, sino que era toda una mandíbula que había sido una sola pieza curvada y afilada. Gracias a esto, despedazaba la carne y la trituraba junto a los huesos. Se alimentaban de peces, tiburones y moluscos, e incluso de los de su misma especie. Eran muy territoriales y aunque tenían territorios muy extensos, en época de aparimiento estos dejaban de existir. Luego de esto, se reunían en aguas poco profundas para depositar los huevos. Gracias. Gracias.